Vamos a hacer un comité de seguimiento del Plan Soria, cuyo objetivo es ver las actuaciones que se han hecho en el año 2017, porque ya tuvimos uno previo para ver el presupuesto de 2018 y lo que se iba a hacer en el 2018. Por lo tanto, vamos a hacer un balance de lo que se ha hecho ya en el 2017, que, como saben, fue el primer año de vigencia del Plan Soria. El objetivo, recuerdo que el objetivo de este plan es un objetivo de, sobre todo, fijar población, pero también tiene un objetivo de generar actividad económica, porque entendemos que, si se genera actividad económica y hay más empleo, la gente, si tiene trabajo, pues fija población donde normalmente trabaja. Por eso, como digo, es un medio para conseguir aumentar la población, es generar mayor actividad económica, que haya más empresas y que las empresas que haya, pues que crezcan. Y en ese sentido, tengo que darles algunos datos para empezar. Ayer mismo conocíamos el único que hace estimaciones a nivel provincial, de momento, que es Cajaduero, facilitaba unos datos sobre la economía de Castilla y León. Partía de un crecimiento de la actividad económica en Castilla y León de un 2,5% en el año 2017, coincidiendo con el dato que elabora la Dirección General de Estadística y de Presupuestos. Y lo daba por provincias. Entonces, tengo que decir que, en esta estimación de Cajaduero, la provincia que más crece es la provincia de Soria, con un 3% de crecimiento del Producto Interior Bruto, que es medio punto más que lo que crece Castilla y León. Lógicamente, estos datos de crecimiento, que creo que están bastante acertados, han dado lugar a un incremento de la población activa en el año 2017 de casi un 7%. Este es un dato muy bueno de cara a la fijación de población, porque la población activa, que es la población que está dispuesta a trabajar, y en Soria aumenta la población que está dispuesta a trabajar en casi un 7% en el año 2017. La población ocupada, es decir, las personas que trabajan en Soria, ha aumentado en el año 2017 casi un 10%. Es muchísimo más de lo que aumenta en Castilla y León y también de lo que aumenta en España. La tasa de paro del cuarto trimestre de 2017 es del 9,6%. Es la cuarta tasa de paro menor de todas las provincias españolas. Otros datos interesantes que me gustaría destacar de cómo ha ido la evolución económica en Soria son que las exportaciones crecen casi un 14%. Y como saben, en Castilla y León descienden un 4%. En España es verdad que también crecen. Y el número de empresas exportadoras crece también casi un 10%. Y este también es un dato relevante, porque es decir que las empresas de Soria están vendiendo más al exterior y están teniendo pulso económico. En cuanto al número de sociedades mercantiles que se han creado en el año 2017, casi crece un 20%. Y es un dato muy relevante, dado que en Castilla y León decrecen y también lo hacen en España. Y otro dato que es interesante y refleja la actividad económica de Soria es el dato de los viajeros, que se han incrementado en Soria en el año 2017 un 11%. Como ven, son datos todos positivos que indican cuál ha sido la actividad económica que ha habido en Soria en el año 2017. Que esto significa el esfuerzo de todos, de muchos, sobre todo de los empresarios, pero también el esfuerzo colectivo de todos, de todos los que participan en este plan, de los agentes económicos y sociales, de la Diputación, de la Junta de Castilla y León. No digo que esto se deba al plan Soria, pero sí el dato quizás más relevante para mí es que se aumenta la población activa casi un 7%, y eso es importante. En cuanto a la ejecución, ya hablando de números y de dinero también, de lo que se ha hecho en el año 2017, en Soria se han invertido más de 60 millones de euros en el año 2017, de los cuales 31 millones son ejecución presupuestaria pura, es decir, se han invertido de los presupuestos 31 millones, que es más del 50% de lo que comprometimos en la resolución de las Cortes que aprobaba el plan Soria y en la propia aprobación del plan Soria, que si recuerdan decíamos de destinar 20 millones al año. Bien, se han destinado 31, por tanto, es más del 50% del compromiso que había para las inversiones en Soria. Los otros 30 millones son de la lanzadera financiera en el año 2017. Por eso les quiero dar los datos, no les voy a dar solo de la lanzadera financiera del 2017, que les digo, son 30 millones de inversión, les voy a dar los datos desde que se puso en marcha la lanzadera financiera en el año 2016, que se han invertido en 258 proyectos en Soria, lo que ha supuesto 75 millones de ayudas y préstamos, una inversión inducida de 111 millones de euros y una creación o mantenimiento de empleo de 4.323 trabajadores. Aquí no está incluido lo que hace Sodical y tampoco las ayudas con cargo a los presupuestos, para no duplicar. Sodical, que está dentro de la lanzadera, pero se lo voy a dar separado, ha invertido 4 millones en Soria en dos proyectos que han supuesto una inversión nueva de 80 millones de euros, aquí en Soria, en la provincia de Soria, con una creación de empleo, y aquí hablo de creación neta de empleo, de 274 empleados. Son dos proyectos, y les digo, son Aleya Roses, a la que se le ha dado 3 millones de euros, desde Sodical, y Losan, Tableros Losan, un millón de euros. Y son ejemplos bien concretos. Y por lo que respecta a otro tipo de actuaciones, dentro de esos 30 que se han ejecutado presupuestarios, 31 presupuestarios, teníamos unos ejes en el plan Soria. Fortalecimiento del tejido empresarial, era el primer eje. Bien, ahí no les voy a desglosar, el desglose se lo podemos dar, pero se han hecho más de 50 acciones en Soria, pues desde talleres, reuniones, sensibilización, para que haya más emprendimiento, con la participación de 200 empresarios o directivos de empresas de aquí. Y también quiero destacar, en este eje, los 200.000 euros que se ha dado a la FOES, para que creen la oficina, para que creen el Inves Soria, el Inves Soria, que ya tiene algunos proyectos y que les podrán explicar, creo que hay uno muy concreto en Ágreda. Y también les quiero decir, dentro de este bloque de captación y fortalecimiento del tejido empresarial, captación de inversiones, el ICE, el Instituto de la Competitividad Empresarial, está trabajando ahora mismo con 14 proyectos que tienen deseos de implantarse en Soria. Luego ya veremos, al final, cuántos de esos 14 proyectos se implantan en Soria. En cuanto a otro de los ejes, que era el de los sectores productivos, tengo que destacar, por su cualificación, se le ha dado un millón de euros al CSEFOR. CSEFOR, saben que la intención de la Junta de Castilla y León es transformarlo en un centro tecnológico ligado a los recursos endógenos de Soria, fundamentalmente forestales, la madera y los otros recursos de los montes, como puede ser el micológico, la trufa y otros recursos que tienen los montes. Y en ese sentido, para fortalecer CSEFOR, para que contraten a investigadores, que es muy importante, se les ha dado un millón de euros. También por su cualificación y no supone dinero, tengo que destacar el decreto que regula la actividad micológica, que vio la luz a finales del año pasado y que supone la ordenación de un sector que aquí, en Soria, tiene mucha importancia. En el sector turístico, destacar algunos proyectos que se han apoyado, como el proyecto de Numancia o las jornadas de la trufa, por primera vez, se hacían las micológicas, pero también las de la trufa se han hecho ya, o el otoño musical soriano. Y en cuanto a mejora del entorno, es otro de los ejes de actuación, me gustaría destacar un programa de atracción de talento que se ha puesto en marcha en todo Castilla y León, pero que Soria tiene una característica especial. se ha firmado un convenio con todas las universidades públicas y privadas de Castilla y León para que nuestros jóvenes se queden aquí, en nuestra comunidad y, en este caso, en Soria. Se les da una beca que para el resto de Castilla y León es de 650 euros, pero para el caso de Soria son 100 euros más, son 750 euros. para cada uno de los estudiantes que salen de la universidad que hagan prácticas y aprendan en las empresas de Soria tanto para I+, de Masí como para internacionalización. A Soria destinamos 700.000 euros para este programa. Y es que ahora mismo se está trabajando con la Universidad de Valladolid, que es la que tiene aquí su campus, y para ver las necesidades que tienen las empresas de capital humano, las empresas sorianas, y los perfiles profesionales que ofrece la universidad, de manera que se acoplen y que puedan hacer prácticas todas estas personas y que se queden aquí a trabajar y a vivir. Y también quiero destacar por su cuantía en este eje de mejora del entorno los 2,7 millones que se le han dado al Ayuntamiento de Soria como subvención de la Junta de Castilla y León tanto para que cree un vivero de empresa como lo llaman naves nido como para mejorar los polígonos industriales de las casas y de Valcorva. También destaco un convenio firmado por la Consejería de Fomento con la Diputación de 300.000 euros para llevar la banda ancha a los municipios donde ahora no llega, aunque aquí este plan se va a quedar corto porque recientemente el Gobierno de España ha anunciado que se va a invertir en banda ancha en todos los municipios rurales y porque también se ha firmado la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Educación un convenio para poner banda en las escuelas conectadas que se llaman en todas las escuelas rurales. De manera que aquí se nos va a añadir una gran ayuda del Estado, del Gobierno de España y por vía de también dinero de la Junta de Castilla y León para conectar las escuelas y para amallar el territorio rural. Pero bueno, se ha dado el primer paso poniendo esos 300.000 euros. Y destacar también el millón de euros que se le dio a la Diputación que junto con otro millón que ponía la propia Diputación tenía que pactar en el diálogo social medidas para fijar población aquí, en la provincia de Soria. Son dos millones de euros que creo y ahora lo veremos en la reunión que se han destinado fundamentalmente a proporcionar viviendas. Bueno, esto es un dinero que yo creo que es importante y que como digo son específicos para medidas poblacionales. Y por último destacar que gracias al Plan Soria aunque no podíamos discriminar por razón de provincia pero se estableció un beneficio fiscal en el impuesto de la renta de las personas físicas para todos aquellos que rehabiliten las casas que muchas veces tienen en los pueblos y están hundidas o están en mal estado que se rehabiliten y se destinen al alquiler con un tope de alquiler de 300 euros o sea, no dejamos que se alquile por más y tiene derecho a una deducción del 20% en la cuota del impuesto de la renta. Esta es otra medida que se ha hecho a raíz del Plan Soria pero evidentemente no se puede hacer solo para una provincia hay que hacerlo para toda Castilla y León pero bueno es una medida que puede tener también su relevancia como medida para fijar población pero muchas veces que quiere venir aquí a trabajar pues no tiene una casa habilitada. Bueno y esto son como digo las principales medidas de las que hoy se va a dar cuenta del Plan Soria en 2017 y que como digo se ha invertido 60 millones lo cual supone en el ámbito presupuestario que se ha cumplido con el compromiso no solamente se ha cumplido se ha destinado más del 50% de los recursos comprometidos que les recuerdo que eran de 20 millones de euros de 20 millones de euros.